Además de las mejoras en la infraestructura del firme, de la calzada y aceras, se han efectuado un mantenimiento constante de las zonas ajardinadas y la señalización del parque, que no solamente sea una formación, sino que sea un atractivo que los niños, las familias puedan disfrutar en este maravilloso parque. Se han realizado actuaciones formativas y el pasado curso académico escolar pasaron más de mil alumnos de los 19 colegios públicos que solicitaron la formación. Bueno, conmemoramos y para nosotros pues yo creo que es un año especial estos 40 años de educación vial en Cartagena como una muestra del compromiso y puesta en valor de la educación y hemos organizado jornadas formativas con talleres de buenas prácticas, con experiencias de otros ayuntamientos y con la imposición de premios y distinciones a los que realizan trabajos por la seguridad vial y en definitiva no hemos bajado la guardia en algo que nos preocupa tanto. Se ha trabajado en colectivos vulnerables con los jóvenes de las asociaciones religiosas, sociales, como puede ser Cáritas, ONCE, RETIMUR, Cruz Roja y así como en otros centros de enseñanza. El pasado inicio del curso escolar nos planteamos que el mejor método de enseñanza es el ejemplo, empezando por los políticos, los padres y madres, los mayores y en definitiva los poderes públicos que tienen algún tipo de responsabilidad en la batería. Porque los conductores del mañana son estos jóvenes que nos acompañan hoy aquí, de quinto, de cuarto de la ESO. Este año comenzamos el curso académico en el Parque Infantil de Educación Vial 2022-2023. Seguimos con nuestra aula experimental que ya abrimos el año pasado y con un laboratorio de ideas para mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad. Y este año hemos querido meter una innovación, incluso formativa, darla en institutos que se han acogido a ello para alumnos de cuarto de la ESO en un programa que hemos denominado como formación de futuros conductores y peatones. Donde tocaremos el uso de los VMP, los conocidos como patinetes eléctricos, la influencia del alcohol, drogas en las conductas relacionadas con la seguridad vial. Y también, pues de nuevo, en el respeto, en el civismo que a todos nos debe de suponer como un valor en alza siempre en pos de la seguridad vial. Primero felicitar al ayuntamiento y a la policía por la academia que tienen y la labor que están haciendo en materia de seguridad vial a lo largo de estos años y hoy con el comienzo de este curso. En los juzgados, como saben, nos encargamos ya de la etapa final, cuando la gente que no ha respetado la seguridad vial, pues comete alguno de los delitos. Porque la seguridad vial también está protegida en nuestro código penal como un bien jurídico y se castiga las conductas más graves que atacan a la misma. Como sabemos, los delitos de conducir bajo los efectos del alcohol o conducir sin permiso o influencia temeraria. Y si bien nosotros castigamos a los que traspasan esa línea y cometen estos delitos, reconocemos que la labor tan importante que es, para no llegar ahí, la base fundamental de crear una ciudadanía en Cartagena que tenga buenas bases en materia de seguridad vial. Desde luego considero que empezar con la labor que se está haciendo con los niños tan pequeños, de educarlos y formarlos, en la necesidad de circular correctamente, tanto como peatones o como futuros conductores, pues es fundamental y por eso mis felicitaciones al Ayuntamiento.